Extra, urgente A los jurados en el caso de Trump en New York No se les puede preguntar sobre el partido y la votación Como el fiscal Braque resucitó el caso zombie contra el patriota El representante Andy Vicks dice Puede que no haya otra opción de declarar a Garland por desacato Comenzamos el bloque informativo en Extra News A los posibles jurados El próximo juicio del patriota en la ciudad de New York Por cargos de falsificación de registros comerciales No se les puede preguntar sobre su partido político Historial de votación o contribuciones políticas pasadas Según las restricciones establecidas por el juez Juan Merchan Sin embargo se enfrentan a una serie de preguntas Que probablemente indiquen sus inclinaciones políticas Y tanto demócratas como republicanos pueden formar parte del jurado Si el tribunal está seguro de que pueden permanecer imparciales Y juzgar el caso basándose en las pruebas presentadas según un diario El patriota se declara inocente de 34 cargos en primer grado De falsificación de registros comerciales En relación con el dinero pagado A la ex actriz de cine para adultos Stormy Daniels Antes de los comisos presidenciales del 2016 Está previsto que su juicio comience en Manhattan el 15 de abril En una carta del día lunes Dirigida al abogado del patriota Tut Blanche Y al asistente de distrito Joshua Stenglas Obtenida por un medio Merchan Enumeró 42 preguntas Que acordó que se les permitiría hacer A los posibles miembros del jurado Señaló que no hay preguntas Sobre los posibles jurados Por quien votaron O por quien tienen intención de votar O a quien han hecho contribuciones políticas También dijo que el cuestionario No se pregunta a los jurados Sobre su registro partidario Aunque la respuesta a esa pregunta Puede deducirse fácilmente De las respuestas a las otras preguntas A los jurados se les pregunta por ejemplo ¿Qué publicaciones impresas Programadas de cable y o redes O medios en línea Leyeron o vieron Con respuestas que incluyen News, Times, USA Post, Face El Post, Foz, etc FOX, etc Si alguna vez Trabajaron o se ofrecieron Como voluntarios Para una campaña presidencial Del patriota Su administración presidencial O cualquier otra entidad política Afiliada a él Si alguna vez Asistieron a un mitino evento De campaña del patriota Si siguen al patriota En redes sociales Y tienen sentimientos u opiniones Sobre cómo se está tratando Al señor Trump en este caso Si tienen alguna participación Con un movimiento político Incluidos Broad Grupos en Estados Unidos Mientras tanto La semana pasada El equipo legal del patriota Presentó una moción Para que Merchan Fuera recusado Del caso Del caso Después de que amplió Una orden de silencio Del 1 de abril Para impedir Que el patriota Hiciera declaraciones Sobre su familia El patriota Ha lanzado varios Hechos negativos Supuestamente A través De redes sociales Contra la hija Del juez Loren Merchan Una consultora política Que ha trabajado Para campañas Progresistas De otro lado Los fiscales De Manhattan Iniciaron Y detuvieron Tantas veces La investigación Que culminó Con el próximo juicio penal Al presidente patriota Que llegó a ser conocido Como un caso zombie Con el mítico personaje Que regresa Una vez más A la tierra El primer juicio penal De un expresidente De Estados Unidos Comenzará El 15 de abril El patriota Está acusado De ocultar Su reembolso Al ex abogado Michael Cohen Por un pago De 130 mil dólares A la estrella De cine para adultos Stormy Daniels A cambio De que ella No lo instara Públicamente Durante los comicios Presidenciales Del 2016 El patriota Se ha declarado Inocente De 34 cargos De falsificación De registros comerciales Y ha negado Un encuentro Con Daniels Cuyo verdadero nombre Es Stephanie Clifford El fiscal De distrito De Manhattan Alvin Brack Inició la investigación Después de que Su predecesor Cyrus Banks Investigó dos veces El presunto pago Y no presentó cargos En parte Porque obtener Una condena Dependería de estrategias Legales no probadas Según un libro De Mark Pomerang Exfiscal de Manhattan Cuando Banks Consideró los cargos Surgieron dudas Sobre si se podrían Presentar cargos Por delitos graves Estatales Contra un candidato A un cargo federal Según el libro People's vs. Donald Trump Publicado en febrero Del 2023 La conclusión Para mí fue Que el caso del zombie Era muy sólido Escribió Pomerang Pero fue un delito Según la ley De New York Pomerang Renunció en febrero Del 2022 Menos de dos meses Después De que Brock Estuviera en el cargo Después de que El fiscal de distrito Se negara A presentar cargos Separados Por delitos financieros Contra el patriota El patriota El candidato presidencial Republicano Para las elecciones De noviembre Calificó la investigación Como una casa de brujas Brock es demócrata En una presentación Judicial de noviembre Del 2023 La oficina de Brock Dijo que la investigación Permanecería abierta Mientras presentaba Cargos de fraude civil Contra la organización Trump Lo que resultó En la condena De la empresa familiar De bienes raíces En el juicio De diciembre Del 2022 La decisión De centrar Los recursos De investigación Y procesamiento En varios otros aspectos De una investigación Histórica Es una explicación Razonable y válida Para el momento De los cargos En este caso Escribieron los fiscales Según Pomeranz La oficina de Banks Investigó el pago Del 2019 Después de que Los fiscales federales De la Fiscalía Federal En Manhattan Terminaran su propio caso En el caso federal Cohen Se declaró culpable De violaciones Al financiamiento De campaña Y testificó Que el patriota Le ordenó Pagarle a Daniels Los fiscales federales Dijeron que La compañía De bienes raíces Del patriota Reembolsó a Cohen Y contabilizó El pago A un abogado Como un gasto legal Pero nunca acusó Al patriota De ningún delito Pomeranz Escribió que Dado que el patriota Era candidato A un cargo federal Banks decidió Que no estaba claro Si la intención De ocultar Un delito federal Podría respaldar Los cargos A nivel estatal Pero la teoría Está en el centro Del caso de Bragg Su oficina Dijo que el patriota Buscaba ocultar Violaciones De las leyes federales De financiamiento De campañas Ya que el pago A Daniels Excedía los límites De contribución Así como Una ley De New York Que prohíbe La promoción De una candidatura Por medios No legales Los abogados Del patriota Han dicho Que el pago De octubre Del 2016 Tenía como objetivo Evitarle a él A su familia Y a su empresa La vergüenza De la atención Pública A las acusaciones De Daniels No para beneficiar Su campaña presidencial La oficina De Bragg Dice que habitualmente Acusa De falsificación De registros comerciales Para encubrir Delitos federales Pero como muchos De esos casos Han resultado En declaraciones De culpabilidad La teoría No ha sido probada En apelación Dijo el profesor De derecho De la universidad De Boston Jed Zuckerman Aún así La teoría De Bragg Ha obtenido el respaldo De dos jueces El año pasado El juez De distrito estadounidense Alvin Herstein Negó el intercambio Del patriota De trasladar El caso A un tribunal federal Y encontró Que no había exención En la ley estatal De registros no reales Para actividades federales Relacionadas Con las elecciones Más tarde El patriota Intentó desestimar Los cargos Argumentando Que las violaciones De la ley electoral Federal No podían constituir La base Para cargos estatales Pero el juez Juan Merchan Que presidirá El juicio Que tiene una hija Con vínculos Con la recaudación De fondos demócratas Negó esa moción En febrero Pomeranz Escribió Que revivió La búsqueda Del patriota Por un delito A principios Del 2021 Bajo una teoría Diferente Si Daniels Había estado Instando al patriota Entonces El dinero Podía ser Producto de delito Y los esfuerzos Por calificar Un pago A un abogado Como gasto legal Podían constituir Otro hecho negativo Pero muchos De sus colegas Se mostraron Escépticos De que la petición De dinero De Daniels Fuera una extorsión Y más tarde Se dio cuenta De que el estatuto De otro hecho negativo No se aplicaría El caso del zombie Escribió Pomeranz Volvió debajo De la tierra De otro lado Si el departamento De justicia Dog Persiste en negarse A entregar La cinta de audio De la entrevista Del ex fiscal especial Robert Hur Con Joey Sobre la investigación De documentos Clasificados Entonces No habrá más remedio Que declarar Al fiscal general Mary Garland Por desacato Al congreso Dijo El representante Andy Vicks Republicano Por Arizona Si el departamento De justicia No nos va a proporcionar La información Que tenemos Toda la autoridad Para pedir Y exigir Con una citación Entonces No hay otra alternativa Que seguir adelante Con una citación Por desacato Dijo Vicks Miembro de la comisión De supervisión De la cámara Vicks dijo Que la razón Por la que el departamento De justicia Se niega a entregar Las cintas de audio Es que pierden El control Si conseguimos Las cintas de audio Señalando que si alguien Simplemente lee Una transcripción De lo que alguien dijo Causa cierta impresión Pero casi tanto Como cuando alguien Escucha una cinta de audio El congresista Enfatizó Que los funcionarios Del departamento De justicia Tienen particularmente Miedo De que en realidad Puedan confirmar Lo que muchos Han sugerido Una de dos cosas Yo he ocultado Intencionalmente Información clasificada O tal vez Sea mentalmente Incompetente Y esté desafiado En este momento Cuando se le preguntó Si votaría Para derrocar Al presidente De la cámara De representantes Mike Johnson Republicano Por Luisiana Vicks No se comprometió Pero dijo Que está gravemente Decepcionado Con algunas De sus acciones Con algunas De sus acciones Vicks dijo Que si Johnson Va a continuar Por el camino De una mala política Y de hecho Socavar Lo que deberíamos Estar haciendo Entonces Es una opción Echarlo del puesto Que Johnson Lleve la financiación Del país de Ucra A una votación En la cámara Es problemático Para Vicks Quien enfatizó Que la perpetuación De malas políticas Es una mala manera De hacer que el patriota Sea elegido Será mejor Que hagas buenas políticas Y hagas lo que los republicanos Quieren que hagas Concluyó Vicks Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias